Mi nombre es Miguel Francisco Matías Avendaño y pues me dedico a hacer figuras de papel maché. Estas las hacemos ahorita con motivo de Día de Muertos, que son figuras representativas de estos días, que son las calaveras. Y pues para darle más realce a nuestras festividades, que son en estos días para nosotros muy importantes, que recordamos a nuestros difuntos y le damos más vista a lo que es esta festividad. Estas figuras en esta temporada pues nosotros las hacemos cada año. Hubo la idea de hacer unas grandes para que luzcan más bonito. Tenemos también al maestro José Serrero. Él nos hace las bases que son todo lo que es el fierro, el fierrerío que lleva abajo para poder ir dándoles figuras. Y ya del cuerpo pues aquí se les va haciendo los huesos, los dedos y el vestimiento que llevan pues ya es manta. Entonces hay muchas figuras que podemos hacer, persona que esté ahí haciendo su mole, su chocolate y así. Eso es lo que ahora sí que nosotros nos ponemos a hacer esas figuras, dándole un toque original a como nuestros abuelos se vieran moliendo ya como un esqueleto. Y los muchachos que ahorita están con nosotros pues son estudiantes y pues vinieron a apoyarnos y más que nada aprender porque es lo que a ellos les nace, seguir con estas costumbres que nosotros tenemos. Esta que estoy aquí pintando ya dándoles los últimos retoques, esta es de 6 metros. Y la más grande es aquella que está ahí que ya está 8, 8 metros le va a llegar la altura. Y así son todas las demás con 4 que ya tienen esa altura más o menos como de 7 o 6 metros que van a tener para ya ponerlas en donde se van a colocar. Podemos decir 4 gigantes y 12 chicas, el orgullo y el gusto es que pues no se pierdan estas tradiciones para nosotros aquí en Jojo. Porque pues es parte de nuestra identidad y que pues yo creo que poniendo un adornito de estos, nuestras costumbres pues siguen adelante, que no se pierdan, que los jóvenes sigan con nuestras costumbres y más que nada que aprendan a hacer este tipo de trabajo. Sigan dándole pues más que nada ese entusiasmo, estas fiestas, esto que para nosotros pues no debemos perderlo. Les hacemos una cordial invitación a todo el público en general y a todos los visitantes para que pues vengan estos días de muertos acá a nuestra población de Santa Cruz, Jojo Jocotlán, en donde podrán admirar todo lo que nosotros estamos haciendo, las figuras gigantes que van a estar en el parque central y en diferentes partes aquí de nuestra población, para que vengan a admirar lo que aquí los jóvenes están realizando para darle más vistosidad a nuestras festividades de Día de Muertos. Así como también si alguien quiere buscarnos en la página de Facebook, nos pueden encontrar en Dirección de Cultura de Santa Cruz, Jojo Jocotlán, ahí pueden pues encontrar también todos los detalles sobre cómo estamos realizando estas figuras de Días de Muertos, para que pues vengan a admirar en estos días acá en Santa Cruz, Jojo Jocotlán, el trabajo que estos jóvenes están realizando y que pues es para darle más realce a nuestras festividades de Día de Muertos. ¡Gracias! ¡Gracias!